Derivado de una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad localizaron un vehículo probablemente involucrado en el delito de homicidio doloso y detuvieron a dos personas que lo tripulaban. Policías estatales en campo fueron alertados por personal de la SS del C5 sobre un GID de alerta emitido por el sistema de arcos carreteros ubicado sobre la vialidad Luis Donaldo Colosio a la altura de la colonia Los Cuartos por el vehículo de la marca Honda Civic de color negro, posiblemente relacionado con el delito de disparo de arma de fuego en agravio de una persona en la colonia Olimpiada 68 el pasado 10 de agosto del año en curso. Mediante las cámaras de videovigilancia implementaron un cerco virtual, dando seguimiento en tiempo real a la ruta establecida por el automóvil, visualizando que la unidad motriz se paró sobre la calle Alfredo Bebofil, esquina Cocamino Viejo a Huizquilucan, a la altura de la colonia Las Canteras, donde policías de la SS le dieron alcance y solicitaron a los pasajeros realizar una revisión física. Uno de los sujetos intentó huir a pie, momento en que los policías iniciaron una persecución que culminó metros más adelante, concretando la detención de quienes se identificaron como Alberto N. y Julio N., de 34 y 36 años de edad, respectivamente. Después de hacerles saber los derechos que la ley le otorga, los detenidos junto con el vehículo asegurado fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público con sede en Huizquilucan, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente a fin de determinar su situación jurídica. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.